Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia, empecemos Rusia alerta a Estados Unidos y a la OTAN que no esperará para siempre una respuesta a sus exigencias de establecer garantías de seguridad ante la expansión del bloque militar Estamos esperando una respuesta por escrito de nuestros colegas, ha señalado este viernes el canciller ruso Sergei Lavrov refiriéndose a las exigencias de Moscú a Washington de establecer unas garantías de seguridad legalmente vinculantes para evitar una mayor expansión de la alianza atlántica y el emplazamiento de armamento cerca a las fronteras de Rusia Durante una rueda de prensa celebrada en Moscú, capital rusa, Lavrov ha insistido en la necesidad de que la organización del tratado del atlántico norte OTAN, encabezada por Washington, responda inmediatamente por escrito las demandas de Moscú No esperamos para siempre, ha agregado el ministro ruso de exteriores, aseverando que en caso de que la OTAN y Estados Unidos no cumplan las exigencias de Moscú, Rusia tomará las medidas necesarias conforme a sus intereses Estados Unidos, sus aliados de la OTAN y Rusia, se reunieron esta semana en Bruselas, Bélgica, Ginebra, Suiza y Viena, Austria para sostener conversaciones destinadas a aliviar las tensiones militares, pero no pudieron resolver la disputa sobre Ucrania De hecho, el occidente rechazó las exigencias del país euroasiático para que la alianza atlántica contenga cualquier expansión adicional hacia el este y retire sus tropas de los países miembros que colindan con Rusia En particular Rusia plantea a los países de la alianza atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las ex repúblicas soviéticas, sobre todo la de Ucrania Asimismo, pide la creación de una línea directa con la OTAN para contactos de emergencia e intercambios regulares de información sobre ejercicios y maniuras militares e insta a Estados Unidos a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriarlas ya emplazadas De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado